oigan, bueno un tema muy interesante por eso dice, vámonos a la siguiente tienda, porque también Apple ha tomado una decisión comercial fuerte, porque es raro que lo haga o que se atreva a hacerlo una tienda ante el tema del COVID si, Apple ha decidido cerrar 11 tiendas en Arizona Florida, Carolina del Norte y Carolina del Sur, después de haberlas revierto hace poquito, de reactivarlas por el aumento de casos que ha habido en estos estados que el gobierno pues no se ve como que vaya a tomar la decisión de echarse para atrás, siguen con la repertura, pero las tiendas si ven un peligro en seguir abiertas por lo tanto han decidido cerrar las tiendas de Apple y ha habido un aumento en Florida, por ejemplo, de un 144.4% y en Arizona un aumento de también de 144% en casos o sea, ahorita están teniendo muchos de estos estados que mencionamos más casos que al principio y eso está preocupando y miren ahí está Texas, Florida, California Arizona, Tennessee son los Nueva York son los estados que más casos tienen ahora mismo que más casos nuevos tienen en este momento déjenme pongo más para allá la imagen te imaginas entrando a la tienda Apple es de que agarras todo o sea, es casi imposible no agarrar las cosas porque las vas a probar las vas a probar entonces si algo han dicho si algo se sabe es que pues las pantallas de celulares y este tipo de tecnología ¿cómo se dice? este tiene mucho como que se se pega todo lo que uno trae en las manos entonces cualquier persona que haya traído el COVID por ahí o lo que sea o cualquier otra cosa pues lo vas a ir repartiendo y repartiendo o sea, ese tipo de tiendas ya no podrían funcionar así tendría que cambiar yo me imagino este concepto a ver me imagino cada dispositivo y computadora dentro de una caja de acrílico meten las manos en unos guantes le picas los sacas se sacan y que los limpian con un aerosol con alcohol porque los sacas y salen todos los dedos esos tipos de guantes a mi me daría esquito eso no sé como que pues más esquito te va a dar estar agarrando un dispositivo no, pues no agarro nada no agarro nada pues bueno es que si vas a comprar algo pero oiganme emprendedores es una idea millonaria pero si a lo mejor pues una cajita de guantes desechables te los pones ahí ah, también puede ser y los tiras a la basura pero es que sabes que también les estás hablando ¿qué? también estás hablando bueno si traes el tapabocas no, ¿verdad? ay, gracias porque me acabas de destruir mi idea millonaria bye bueno vamos a otro episodio de Shark Tank oigan vamos a estar atentos a esto pero me parece muy responsable en este caso por parte de Apple que tome una decisión que le va a afectar comercialmente o sea al final le está afectando comercialmente pero pues me parece que está correcto que al final de cuentas supuestamente el gobierno de Estados Unidos hace esto para apoyar las empresas y ahora resulta que las empresas bueno en este caso Apple toma la decisión de cerrar aunque esté permitido abrir ese es un tema me parece responsable esperemos que pues no se den brotes más fuertes para estos estados pero por lo menos con lo que se ve hasta ahorita en Texas Florida California Arizona es que no están tomando las medidas correctas lo que dice Anthony Fauci de ah pues no va a haber confinamiento pues está bien ok pero qué vas a hacer si no estás tomando medidas extras si no estás llamando pues a que haya cierta prudencia al menos pues me parece que está que está complicado la verdad está difícil ese tema y había dos dos científicos italianos que hasta ahorita hasta ahí se quedó que decía no es que ya está bajando la carga viral la cosa es que incluso los científicos de la misma Italia salieron a decir espérate pues de qué estás hablando de dónde estás sacando esos datos porque resulta que pues no es así resulta que bueno pues los datos los hospitales los casos que están llegando con COVID siguen llegando con mucha carga viral siguen llegando con la falta de respiración o sea vamos que el problema y ustedes aquí nos lo han comentado pues sigue siendo fuerte o sea la enfermedad todavía lamentablemente no ha disminuido su fuerza y creíamos veíamos en la estadística cómo iba bajando la letalidad poco a poco pero ahora pues va para arriba otra vez así que al final de cuentas pues esta situación no ha parado si entiendo que regresamos a una nueva normalidad pues está bien ok pero con medidas porque pues la nueva normalidad no es la anterior por lo menos no por ahora pero bueno vamos a otro asunto bueno que se me ha que se me ha